El 1% de la población de Yucatán padece del mal de Alzheimer o de algún otro tipo de demencia. En lo que va del año el número de casos reportados en relación con 2017 aumentó un 73%, revela el doctor. Miguel Ángel Vivero Cerosa, Coordinador Estatal de Programas Especiales de Salud Mental de la Secretaría de Salud. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible que está marcado por el deterioro cognoscitivo y conductual que interfiere con el funcionamiento social y ocupacional de la persona. El doctor Vivero Cerosa recuerda que la enfermedad de Alzheimer es incurable, y no se conoce la causa exacta de su aparición, ya que presenta un periodo preclínico largo y un curso paulatino. Es la causa más común de demencia, y se caracteriza por la pérdida gradual de la memoria, y un continuo deterioro de las actividades básicas de la vida diaria asociado a cambios de conducta. Los síntomas principales son la falla de la memoria para hechos recientes, desorientación en tiempo y espacio, y dificultades para caminar, reconocer objetos, en general complicaciones para llevar a cabo actividades, enumera el funcionario. También indica que los afectados por el mal pueden manifestar además de la pérdida de la memoria, problemas de comunicación y razonamiento, desorientación en tiempo, lugar y persona, olvido de nombres de familiares y conocidos, así como cambios en el estado de ánimo y en la conducta. Esta enfermedad afecta las actividades diarias de las personas que la padecen, quienes pierden la capacidad y habilidad de vestirse, leer, escribir, utilizar herramientas como llaves, cubiertos, manijas, entre otras. En Yucatán, en los últimos tres años hay un crecimiento importante del número de casos reportados a las autoridades de salud, ya que en 2016 hubo 100 pacientes diagnosticados con el mal, 104 en 2017, y en lo que va del año, según las estadísticas del doctor. Viverocerosas suman 180 personas con Alzheimer o algún tipo de demencia, es decir un 76 y 73% más, respectivamente, que en los dos anteriores periodos. Aunque no se puede predecir quién podría padecer la enfermedad, el psiquiatra explica que hay algunos factores de riesgo que precipitarían la aparición más temprana del Alzheimer o algún tipo de demencia, además de la carga genética, Carlos F. Cámara Gutiérrez. Gracias. Gracias.